¿Cuál es el objetivo de este mensaje que usted, bueno, después también ha mencionado que es un lastre? Pues la intención que tiene el gobierno en torno al INAI. Bueno, primero yo diría que finalmente alguien, en este caso la ministra Loreta Ortiz, se olvida, deja de un lado tantos intereses políticos y económicos que hay en torno al llamado Instituto Nacional de Acceso a la Información. Fue una resolución meritada y emitida conforme a derecho. Era un despropósito de los consejeros del INAI, los cuatro consejeros, el que se les permitiera, violando la Constitución, funcionar con un número que la misma ley de comisionados, que la misma ley no prevé. Segundo, pues evidentemente continúan en el Senado de la República los esfuerzos para construir, en el caso de las vacantes de los tres comisionados y en el caso de las dos primeras, las dos primeras que ya fueron rechazados o devueltos por el presidente de la República, necesitan ahora de las tres quintas partes de los integrantes del Senado. La última vacancia del comisionado necesita de las dos terceras partes. Son los senadores de la República los que tienen la obligación y el derecho de designar a los comisionados. Nadie está obligado a lo imposible. Respecto a lo que usted menciona de una reunión que yo sostuve con los senadores de la República, integrantes de los grupos parlamentarios de Morena, del PT, del Verde y del PES, analizamos básicamente los temas de la agenda legislativa. Yo no me ocupo de escuchar esas cosas, pero quienes la han escuchado y por lo que me han comentado, pues entiendo que hay evidentemente una edición y se falseó o se distorsionó el contenido de una conversación privada que yo tuve con los senadores. En este tema no fue la idea, pues el mensaje de que les convenga tener inoperante la ley, porque tiene pendientes dos mil setecientos recursos de revisión que no han podido resolver este instituto. En ningún momento aquí lo ha comentado el señor presidente y lo reitero ahora, pues es una tarea de los senadores de la República, es una obligación que ellos tienen por ley de conformar mayorías legislativas, mayorías cualificadas o dos quintas partes para designar a los comisionados. Entiendo que en uno de los casos ni siquiera se ha emitido la convocatoria. ¿Usted no es que al gobierno federal no le convenga que el... No, de ninguna manera, pero nosotros reconocemos el fallo de la ministra Loretta Ortiz, el proyecto que fue aprobado, entiendo, el día de ayer en la Suprema Corte de Justicia, en el sentido de que no puede violarse la Constitución alegando que no se puede operar si no se reúne el número necesario de comisionados para hacerle el coro?